Buenas tardes, soy Luis Vilches, trabajo de editor, gestor cultural y de poeta. Los invito al día 10 de junio, a las 20 horas, en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis, donde en el marco del tercer encuentro internacional de la palabra, ahora presento un nuevo libro que se llama Poemas Imprescindibles, con la participación de Gustavo Díaz, artista plástico de San Luis, que va a exponer 40 nuevos dibujos, y Vanina Barrio Nuevo, una cantautora popular de Villa Mercedes, docente decente, e integrante del grupo Colmena de Villa Mercedes, trabajadores de la cultura y de los sueños en San Luis. Así que los espero, va a ser un día muy importante para mi vida, porque se trata de compartir y de convidar, y con muchas sorpresas de otras poetas y poetas invitados. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta los límites del alma. ¡Gracias!